Me llaman las dos porque es una diablita Y el lucifer ve como habla Se enrojeció toda su piel La baby se excita cuando me necesita Me manda un call yo viendo el reloj La hora de probar otra vez tu piel Como aquella vez en tu luna de miel Él no te respeta, tú no sientes nada Cuando él te lo meta y conmigo tú te vienes a la discoteca baby Nos escapamos a las diez y volvemos a las tres Y rico la pasamos en el hotel Y a tu novio lo encuentro en el burdel Él no te ama, tu cuerpo a mí me llama A pasar la nota en mi cama Yo encima de ti, yo encima de ti La noche que te metí en Medellín Nos vamos a otro ruido Y cuando desruí Cuando le desruí Y te amamanto Debajo dos mantos Y el otro con llanto Yo no lo aguanto La baby me prefiere Yo sé a qué se refiere Fumando marihuana Se pone en cuatro Y en todas las poses Yo le complazco sus pedidos Que a ella le excitan Mamacita No cree en amor Prefiere marihuana Sexo y alcohol Me llaman las dos porque es una diablita Y el lucifer ve como habla Se enrojeció toda su piel La baby sexita Cuando me necesita Me manda un call Y yo viendo el olor La hora de probar otra vez tu piel Como aquella vez en tu luna de miel Él no te respeta Tú no sientes nada Cuando él se lo meta Y conmigo tú te vienes a la discoteca Baby Una nena mala Una bandolera Con todas las coronas en la cabecera Reino de la maldad Solo quiere perrear Se conoce todas las discos de la ciudad Lo quiere en algo serio Hasta el cementerio Prefiere la de un serio Como amiga que alguien Para la rifa y niña Baby Baby Ja El único Ja 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 Llama a las dos Porque es una diablita Y el lucifer ve como habla Se enrojeció toda su piel La baby se excita Cuando me necesita Me manda un call Y yo viendo el olor La hora de probar otra vez tu piel Como aquella vez en tu luna de miel Él no te respeta Tú no sientes nada Cuando él te lo meta Y conmigo tú te vienes a la discoteca Baby Baby Desde la casa musical Family Music Dímelo J-Soy J-Sandier J-Sandier Go J-Sandier 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 J-Sandier